Debido a una quema presuntamente controlada, se presentó un incendio de grandes proporciones en el municipio de Abejorral. En el sector Los Chorritos, a 10 minutos del casco urbano de Abejorral, se registró un incendio de consideración en la tarde del miércoles 18 de julio. La conflagración que dejó como pérdida gran cantidad de pinos fue atendida por el Cuerpo de Bomberos del municipio a las 5 de la tarde del jueves. En horas de la madrugada, las autoridades terminaron de sofocarlo. Al parecer, el hecho se produjo luego de que algunas personas realizaran una quema en la zona que posteriormente se salió de control. Abro comillas. Según la comunidad, fueron manos criminales las que provocaron el incendio que comenzó a las 2 de la tarde y a las 3 y 40 aumentó su fuerza, ya que estamos en investigaciones y tenemos indicios de quiénes son los responsables, cierro comillas, expresó Julián Rivera, secretario de gobierno de Abejorral. Según el nuevo Código de Policía, quienes provoquen incendios forestales recibirán una sanción de 700 mil pesos. Abro comillas. Recordemos que estamos en tiempo seco, así que la invitación es a no quemar el material vegetal seco porque puede generar tragedias, donde no solo se ven afectados los cultivos, sino también los animales, cierro comillas, concluyó el funcionario.